Hugo, campeón de saltos en el agua Hugo, el delfín, participa en el gran concurso de saltos que se celebra todos los años Hugo se entrena y Quique, su amigo, el pez payaso lo anima Dale Hugo, dale vos podés Hugo, le dice Da comienzo el campeonato Hugo está muy nervioso, que miedo que tengo Hugo hace piruetas en el aire y se zambulle sin salpicar Hugo ha ganado, todos sus amigos lo celebran Hugo, 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 Hugo Hugo está contento, pero muy cansado, se va pronto a dormir Hugo, como del Hugo 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 Hugo, pinzado en el aire y se va a pasar Hugo, pinza en el aire y se va a pasar Gracias.